Mi mamá, un libro de Anthony Brown. Mi mamá es linda. Ella es una fantástica cocinera y una excelente malabarista. Es una gran pintora y la mujer más fuerte del mundo. ¡Es linda mi mamá! Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa florezca. Y es una hada buena. Cuando estoy triste, puede hacerme feliz. Puede cantar como un anjo y rugir como un león. ¡Es linda! ¡Muy linda mi mamá! Mi mamá es tan bella como una mariposa y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito y dura como un rinoceronte. ¡Es linda! ¡Linda! ¡Muy linda mi mamá! Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrada del cine o quizás la gran jefa. Pero es mi mamá y es una super mamá. Me hace reír mucho. Yo quiero a mi mamá y... ¿saben qué? ¡Ella me quiere a mí y siempre me querrá!